Hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí en mi canal Cocina Simple con Ana. Gracias por seguir mirando mis vídeos, compartiéndolos y regalándome su like. Hoy voy a preparar una rica comida, muy fácil y rica de preparar y económica. Son mollejas de pollo a la mexicana. Aquí tengo, son tres cuartos de kilo de molleja de pollo, ya están bien lavaditas, las tengo listas, las voy a poner a cocer con un pedazo de cebolla, dos ajos, unas hojitas de laurel, poquitas pimientas y sal. Ya tengo el agua en la estufa calentándose. Y los ingredientes, la verdura va a ser cinco jitomates roma, tres chiles verdes, un poco de cebolla, un ajo y cilantro. Aquí lo tengo ya lavadito. Primero voy a empezar a cocer las mollejas, ya que ves son un poco duras, con su cebolla, ajo, hojas de laurel, pimienta y sal. Ya tengo el agua en la estufa, vamos a la estufa. Mira, aquí tengo ya el agua hirviendo, ya está a punto de hervir. Aquí está la cebolla, los dos ajos, laurel, pimienta y sal, para que den muy buen sabor. Y aquí tengo las mollejas, ya bien lavaditas. Van a tardar como 40 o 50 minutos, más o menos, para que queden bien suavecitas y bien ricas. Las voy a tapar y vamos a esperar para después freír la verdura y agregar las mollejas. Bueno, pues ya estuvieron las mollejas, ya se cocieron, las voy a agregar en el aceite. Aquí tengo la cazuela de aceite para dorarse un poquito y después agregarle la verdura. Está caliente, vamos a dorar un poco. Vamos a darle moviendo hasta que termine de tosar un poco. Y vamos a mover por unos 3 minutos. Ya se ha dorado un poco las mollejas, ahora le voy a agregar las verduras, la cebolla, el ajo, los jitomates y el chile de veras, que le den muy buen sabor todo esto. Ahorita las voy a tapar. Le voy a agregar un poco de consomé de pollo en polvo y un poco de sal, para que le den mejor sabor también. Vamos a mover todo esto. Las tapamos para que se cuezan todas las verduras. Suelta su juguito. Al final le ponemos el orégano. Ahora los voy a tapar y esperar a que se cuezan. Bueno, pues ya quedaron las mollejas. Mira, bien ricas que se miran. Ahora vamos a servir con unos frijolitos que también hice. Ahora vamos a servir para la presentación. Bueno, aquí tenemos cómo quedaron las mollejas, muy bien ricas que quedaron, con unos frijolitos refritos a un lado. Espero las preparen muy ricas que no se han arrepentido de prepararlas. Gracias por haber llegado al final del video. No se olviden de compartir mis videos, de regalarme su like si les siguen gustando mis recetas y de suscribirse si no lo han hecho. Los miro en el próximo video.